Cada vez que te pongas a pensar, cada cosa que no quieras decir Ese miedo se junta con el miedo de ayer Y así miras, y así me hablas Lo sé, sentís, ya va a pasar Y cuando te des cuenta, que hoy algo te molesta Abrí esta canción, así tal vez te sientas mejor Cada vez que mi sombra se aleja, cada vez que mi sangre se queja Esa bola de cosas se junta y empieza a tomar velocidad así Rodamos juntos sin hablar Lo sé, sentís, ya va a pasar Y cuando me des cuenta, que hoy algo te molesta Abrir esta canción Así tal vez te sientas mejor Somos espejos Dejamos todo para el final Y amar también es eso Es aprender a sobrellevar Rodamos juntos sin hablar Rodamos juntos sin hablar Lo sé, sentís, ya va a pasar Ya va a pasar Somos espejos Somos espejos Dejamos todo para el final Y amar también es eso Es aprender a sobrellevar Ya que somos espejos Reflejo de un reflejo es amar Reflejo de un reflejo es amar